bueno bienvenidos a otro vídeo de sincar unos vídeos atrás pusimos uno en el que decidíamos entre todos a ver cuál preferíamos empezar primero si este que es el corto o este que bueno le llamamos el turbo entonces bueno pues la verdad que la gran mayoría quiere es que le echemos mano al turbo así que nada vamos para adelante lo que le vamos a hacer pues la verdad que mira normalmente siempre empiezo los vídeos diciendo lo que vamos a hacer lo que no qué pasa que sinceramente improvisamos demasiado entonces nada le vamos a meter para adentro lo que vaya surgiendo lo que vayamos queriendo hacer la verdad que ahí sí que es cierto que es como un papel en blanco es un lienzo que vamos dibujando lo que queremos y en ese sentido sí que por eso nos encanta este tema de vehículos restaurantes porque nos aceptan todo tipo de cosas que le podamos hacer os gustará más os gustará menos las cosas que hagamos o no pero sí que es cierto que a poco que se les haga mejoran y la verdad que son súper agradecidos entonces bueno pues pues nada vamos a meterle para adelante y a ver lo que sale vamos y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video